¿Qué tal amigos de Controversia? ¿Cómo están? Bienvenidos para nuestro comentario de hoy, hoy es jueves 15 mitad de julio, mitad de este séptimo mes del 2021, en el mes patrio, en el mes bicentenario de nuestra independencia y muchas de las cosas en el país están de cabeza, ¿no? El incremento del gas, del pollo, de los huevos, en fin, de productos de mucha necesidad, no hay gas, no hay GLP en Lima, en fin, una serie de cosas, no hay todavía presidente proclamado, las protestas continúan sobre todo en Lima capital, en medio de esto hay varios problemas en el proceso de vacunación, cuando el jefe de estado Sagasti dice que ya están aseguradas, el proceso de vacunación no camina bien, hay un 57% de ausentismo de vacunación, nada menos que en Arequipa, entre las personas que deberían de vacunarse, quienes tienen 48 y 49 años de edad, así están las cosas, a dos semanas de celebrar el bicentenario. Bueno, en medio de todo esto, hoy Sagasti se ha pronunciado, ha dicho que las elecciones han sido limpias y sin fraude. En una entrevista para una radio emisora alimeña, donde la entrevistadora es muy amiguita de Sagasti, se ha paseado el presidente de la república, ¿no? Se ha paseado, como Pedro en su casa. Bueno, eso debería decirlo en todo caso el jurado nacional de elecciones, ¿no? Y los organismos internacionales, justamente para evitar que estas agrupaciones alrededor de Fuerza Popular digan pues que el jefe de estado está favoreciendo a Pedro Castillo, que tampoco no deja de ser cierto, ¿no? Hay por ahí muchos lazos, muchos vínculos. Entretanto, un juez confirma incautación de inmuebles vinculados a PPK. En el plano local, a ver, hay un... debemos indicar que en las informaciones locales, una niña fallecida en otro accidente de tránsito, cuando un carro que circulaba por Cotahuasi cayó a un barranco. Hay tres integrantes heridos y esta niña que ha fallecido. Un nuevo accidente. Hay una racha en los últimos días en Arequipa. Bueno, de otro lado, debemos indicar que una pareja de enamorados, menores de edad, murieron intoxicados en un cuarto. Esto es bastante curioso. Ambos llegaron desde Huancabelica. Hace poco tiempo, al parecer, tomaron algún líquido, alguna que les causó la muerte. Entretanto, el consejero regional de Harvard Zúñiga ha denunciado que el gobierno regional o la gerencia regional de salud, para ser más específicos, está utilizando una camioneta que no tiene placa, que ha sido producto de una donación. ¿Qué pasó con eso? Y bueno, el gobernador de Arequipa, como siempre, haciendo tontería y media, ¿no? Este señor, para empezar, le tocaba vacunarse en Chivay. Y el día lunes, ¿no? Lo hizo ayer miércoles y le tocaba con la vacuna Sinopharm, pero el señor se vacunó con la Pfizer. Fíjense ustedes. Una breve mención de nuestros aupizadores y volvemos en instantes para hablar sobre lo que ayer ocurrió. Las protestas a lo Trump, la repartija en el Congreso de la República y los dinámicos del centro. Volvemos en instantes. ¡Suscríbete al canal! Ok, amigos de Controversia. Hoy jueves queremos comentar este tema. A lo Trump, a la repartija y a los dinámicos del centro. Uy, uy, uy. Bueno, ayer ha sido un día bastante violento en Lima Capital. A tal punto que más de cinco periodistas han sido agredidos, ¿ah? Agredidos. Periodistas que opinan diferente a la gente de Fuerza Popular, que quieren, como de lugar, que no se reconozca, no se proclame a Pedro Castillo como presidente de la República. A tal punto que dos ministros que se desplazaban en un carro oficial fueron apedreados, les cayeron de todo. El vehículo fue retenido, si no era la policía, realmente la cosa hubiese llegado a mayores, ¿no? La su situación es bastante delicada porque emanaba sangre de una parte del rostro o de la cabeza, no se sabe con exactitud. Bien. Bueno, y han roto muchas obras de señalización que se hacían en el óvalo, Chabuca Grande, en Lima, han atentado contra negocios y una serie de cosas. Todo porque esta gente que se han agrupado alrededor de lo que se llaman el grupo de los combatientes, el grupo de la insurgencia, este, los libertadores, el grupo de la resistencia, más conocido como la pestilencia. Son grupos de extrema derecha vinculados a Fuerza Popular y también a López Aliaga y a otros grupos de militares. Se concentraron, según lo que han soltado en las redes sociales, desde el sábado pasado y ayer era miércoles. ¿Cuál era el objetivo? Concentrarse allí para que desde el sábado, domingo, lunes, martes y finalmente, como lo decía su, 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 su eslogan, mañana o ayer se realizase esta marcha, la marcha final. ¿Cuál era el objetivo? Acampar en el centro de la ciudad, tomar varias calles y irse contra Zagasti para que convoque una auditoría internacional. En caso contrario, lo iban a sacar de Palacio de Gobierno, es decir, ayer se jugaban el todo por el todo. Realmente en la marcha tuvo poca convocatoria porque evidentemente se hizo desde el sábado, ¿no? La gente no pudo, digamos, romper el cerco policial y sí hubo destrozos por todos lados. A estas alturas hay que decirle a la señora Keiko Funim, basta, basta de violencia, ¿no? Ella tuiteó ayer que está en contra de la violencia y todo, pero deja que su ganado, pues, proteste y reclame a como dé lugar y haga tropelía y media y eso no puede ser, ¿no? No puede ser. Los resultados están claros, no hay fraude, que de repente pueden haber ahí habido algunas irregularidades en algunas mesas, que hayan querido cambiar algunos votos, que de repente quien fue presidente o miembros de mesa fueron de Perú Libre, pero no hay, pues, una evidencia contundente. Yo puedo decir muchas cosas, pero no hay una prueba contundente, más cuando se habla de fraude. Fraude hay cuando hay una voluntad expresa de una determinada, de un determinado número de personas y que hace que imposible que una mesa, pues, este, empiece a funcionar normalmente. Eso no ha habido. De repente hay algunos votos que no los han contado o se los pasaron o votos en blanco que los marcaron. Suele suceder eso, pero eso es bien difícil probar y es poco probable que se tipifique como un fraude. El gran tema está que no se logra comprobar eso a estas alturas. Se entiende que ya Keiko Fujimori no va a apelar porque ya todas las apelaciones interpuestas en primera instancia ante los jurados especiales han sido resueltas y casi ya la mayoría de los jurados electorales especiales han proclamado sus resultados y se espera que hacia el martes o quizás un poco antes o un poco después se proclamen los resultados. Pero si eso se apela, son cuantas mesas, no sé, doscientas y tantas creo. Y esto podría demorar un poco más, aun cuando dicen que solamente se podía apelar por cuestiones numéricas y eso se haría en una sola audiencia y por tanto la cosa se podía resolver rápidamente. Bueno, no ha habido fraude y a estas alturas pues ya es improbable que se siga con estas protestas. Pero mientras eso ocurre hay otra repartija y eso es lo malo, ya pasando al lado de Perú Libre. Hay agrupaciones que le están limpiando el poncho a Pedro Castillo y a la gente de Perú Libre. Somos Perú. Ayer su presidenta junto con el señor Salaverri fueron a limpiarle el saco al señor Pedro Castillo. En Perú Podemos nos dicen que también se sumarían a esta alianza. Cuidado que estos señores están jugando a la repartija, ¿no? Incluidos juntos por el Perú de Verónica Mendoza. Claro, ahí hay más afinidad, ¿no? Pero se están repartiendo el Congreso por una mesa directiva porque dame que te doy, ¿no? Y están poniendo al país en vilo con una, entre comillas, un acuerdo, que ya sabemos cómo son los acuerdos, ¿no? Los acuerdos finalmente resultan siendo una repartija. Ese es lo real. Y cuidado que en base a esos, entre comillas, acuerdos pongan en vilo al país poniéndose de acuerdo para una futura convocatoria de una asamblea constituyente. Eso están jugando con los destinos del país, ¿no? Somos Perú, Podemos, Perú Podemos, la agrupación de los Luna Galvez, donde está el señor este ex ministro de Estado del Tiempo de Ollanta Humala, ¿no? El señor Urresti y algunas otras agrupaciones. Y en medio de todo esto también hay el tema este de que no les han dictado prisión preventiva a los dinámicos del centro, esta gente ligada a muchas corrupteras en la región Junín. Habían todas las evidencias y yo no sé por qué esta juez, Jenny Baldión, decidió lo contrario. Las pruebas eran contundentes, ¿no? Habían WhatsApp cuyas conversaciones se adjuntaron y que revelaban claramente los entretelones de estos negociados. Y es más, más de uno está prófugo. Más de uno está prófugo. Entonces hay peligro de fuga. Pero la jueza parece pues muy blandita, ¿no? Suavecita con esto, con este tipo de cosas. Por otros casos, menos se han dictado prisiones preventivas. Y acá se está tocando con los guantes de algodón a la gente de Serrón, en la denominada banda Los Dinámicos del Centro. Ayer Serrón titulaba, ¿no? En un tuit, se nos han manchado las honras. Cuidado. El hecho de que no se haya dictado prisión preventiva no los santifica, menos los libera de esas graves acusaciones. Así de complicada está la cosa. Las protestas a lo Trump que está realizando la gente de Fuerza Popular y de la derecha más retrógrada del país. Las repartijas que hay por controlar el Estado y en estas alianzas que se están haciendo con Perú Libre y esto que está pasando con los dinámicos del centro. Ojito, ojito, ¿eh? Ojito, ojito a lo que esté pasando. Eso es lo que queremos comentar con ustedes, amigos de Controversia. Retornamos mañana viernes a las 7 de la mañana con nuestro noticiero. Hasta entonces. Muy buenas.